Otra de las preguntas más frecuentes del riego es cuando riego mojo toda la planta. Muchos de ustedes o muchas personas o amigos o conocidos de ustedes tienen instalado un sistema de riego en el cultivo. A mí me parece, la verdad, es un error, por varias razones. Uno, porque a mí me gusta cuando yo estoy remojando, o la persona que esté remojando, aprovecha ese momento para analizar cómo están sus plantas. Si alguna planta va a empezar una enfermedad o si vivo una plaga que no había visto, detecta problemas rápidamente, una planta que tiene que trasplantar ya, etc. Entonces, para mí es muy importante nunca remojar con aspersores y con maquinaria, sino hacerlo a mano, la visita a planta por planta. Porque si yo remojo con aspersores también, una aspersor se tapó y no me di cuenta que se tapó y quedó un sector de esas plantas sin remojarse. Entonces, me gusta ir a la fija porque es que la verdad, a mí las plantas las cuido porque quiero que progresen y les vaya mucho mejor. Prefiero gastarme el tiempo remojando bien mis plantas. ¿Listo? Entonces, por otra razón que es para mí lo más importante. Yo cuando riego, mojo toda mi planta. Esa es una pregunta. Entonces, hay diferentes plantas las cuales son muy peligrosas si yo llego a regar. Por ejemplo, todas las plantas que sean monopodiales o de crecimiento de un solo crecimiento, como las Phanelopsis, que son las que ustedes todas tienen, que se las regalaron por condolencias o se las regalaron por un aniversario o por día a la madre o por lo que sea, por alguna invitación, etc. Esas Phanelopsis que tienen unas hojas que crecen así, unas hojas que crecen así, verdes, como unas lechugas grandes, pues esa Phanelopsis es monopodial. O como una banda, que la banda va creciendo y produce las varas hacia arriba, espectaculares. O un zapatico, los zapaticos que en las hojas sale una hoja para acá, una hoja para acá, una hoja para acá, una hoja para acá. Todo ese tipo de géneros. O el complejo condorrinca, usted me dice que es un complejo tan raro. No, las boleas, las pescatorias, porque los cocleantes, las barcebizelas, ese tipo de plantas tienden a ser muy peligrosas si uno llega a regar por un sistema de riego. ¿Listo? Otro problema, cuando yo riego con un sistema de riego de estos, de microaspersores, nebulizadores, sprinklers, todo eso se llama de la misma manera. Lo malo es que estoy mojando las hojas, estoy mojando las flores, estoy mojando las raíces, estoy mojando toda la planta, y yo al remojar, solamente necesito remojar. En la base del sustrato, no más. Aquí la planta no necesita agua, nada, para nada, para nada. Solamente aquí en la tierra, en el sustrato, nunca remojar, no, nunca remojar las hojas y nunca remojar las flores. Y ya les voy a decir por qué. Las hojas, como les dije, panelopsis, zapaticos, bandas, complejo condorrinca, que es boleas, pescatorias, barcebizelas, cocleantes, etcétera, etcétera, etcétera. Licastes, esto es un licaste. Usted se imagina yo echando agua aquí, va a quedar depositada ahí, ahí me va a quedar depositada el agua ahí, donde tengo mi dedo. ¿Y qué le pasa a un agua depositada aquí, en esta axila? Sin tener posibilidad de que salga. Le van a dar bacterias, le van a dar hongos, podemos matar, llegar a matar la planta. ¿Listo? Nosotros asesoramos un cultivo muy grande en Indonesia. Y la mayor pérdida, causa de pérdida de plantas, es por bacteria. Porque la arquitectura de la planta, que es muy parecida a esta, que crece una hoja para acá, y una hoja para acá, se deposita el agua en la mitad. Y ahí se genera bacteria. Ahora, ¿sabe cómo son las panelopsis en la naturaleza? Son así. Porque usted me diría, ay, ¿cómo hace? Y cómo es una arquitectura esa tan defectuosa, ¿cómo hace para que no se pudra la naturaleza? Porque las plantas son así. Entonces, cuando llueve, se va el agua. Entonces, no pasa nada. Pero nosotros, como las tenemos en la casa, en una materita, paradita, porque así es más fácil de sostener, pues no pasa nada. ¿Listo? Una de las recomendaciones que damos nosotros en Indonesia es terminar el riego y cuando vemos depósitos de agua, voltear la planta para que se vaya el agua. O coger con una toallita y limpiar o secar el centro de esa planta. ¿Listo? Entonces, por eso no me gusta regar con aspersores, nebulizadores, springers, etcétera, etcétera. Me gusta que remojemos solamente aquí. Nunca las hojas y menos las flores. ¿Por qué las flores? Flores. Hay un hongo que se llama Botrytis. Botrytis cinerea. Ese es el hongo universal. Hay Botrytis en la China, en la Conchinchina y en Envigado y en Medellín, en todas partes. O sea, es un hongo mundial. En todas partes del mundo hay Botrytis. Entonces, la Botrytis se produce por exceso de humedad y se produce por oscuridad. O sea, se desarrolla en la oscuridad. O sea, en la noche. Entonces, yo tengo que buscar, buscar, trabajar el riego, hacerlo muy temprano, para que se logre secar en el día. Entonces, pero si yo tengo flores con agua en los pétalos, en los sépalos, en el labelo, o en las axilas de las hojas, etcétera, yo voy a tender a tener un cultivo con problemas de Botrytis, de antragnosis, de bacteria que normalmente es Erwinia o de Santomonas. Entonces, toda una cantidad de términos y de hongos que puede que no esté familiarizada, pero eso es una realidad. Entonces, cuando vamos a remojar, únicamente el sustrato. ¿Cómo? Esta es mi planta. Entonces, yo llego, cojo la matera, y simplemente riego el sustrato. Ya hablamos de la cantidad. La hoja nunca se mojó. ¿Sabe que le va a pasar esta hoja? Nada. Cada vez es más sana, cada vez va a ser más limpia. No le pasa absolutamente nada. Aquí no se me va a podrir ningún pseudobulbo. Escurramoslo un poquito y esta hoja queda absolutamente sana y perfecta. Entonces, les recomiendo, de verdad como una buena recomendación, remojar únicamente el sustrato. El agua no necesita que le caiga a las hojas y no necesita que le caiga a las flores. Porque si le cae a las hojas y a las flores, vamos a tener problemas de hongos y de bacterias. O sea, una pésima sanidad en la planta. ¿Listo? Entonces, la mayor medida que puedan, hacerlo así. Nunca remojar hojas y flores. Solamente el sustrato. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que hayan sido explicativos. Todos estos que estamos hablando, cantidad de agua, dónde aplicar el agua, calidad del agua. Esto hace de que conozcamos y que tengamos unos mejores criterios para remojar. Ahora vamos a hablar de problemas o qué no se debe hacer o cuáles son los errores más comunes al regar. Entonces, espérame en el próximo video para que aprendas eso, que es un video que vale la pena porque uno no cree, pero hay mucho tema y mucha tela que cortar. Si te gustó este video, dale like. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Deja comentarios si necesitas alguna explicación adicional. O si te gustó, simplemente manifiéstalo. Y hasta pronto que estamos conectados en estos videos que estamos dedicados al tema del agua. Hasta pronto. Gracias.